Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de la Orin Televisión. Hoy es jueves 31 de octubre. Comenzamos como siempre con los titulares. Ayer enmarcada dentro de las actividades del Otoño Cultural, tuvo lugar la presentación del libro diario sobre Dora Carrington y otros escritos, una publicación editada por Carlos Pranger con la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación Gerald Brennan, que relata la relación amorosa de Brennan y la pintora. Desde la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social se han organizado dos talleres dirigidos a mujeres con discapacidad. Se llevarán a cabo los próximos martes 5 y 12 de noviembre y se basarán el primero en la autovaloración y el segundo en prevenir la violencia de género. Todas aquellas interesadas podrán participar en estas dos iniciativas. Esta semana un grupo de guías turísticos han visitado varios puntos de interés de la localidad. Dentro de este recorrido han podido ver el Museo de la Agricultura y el Mercado de Abastos, una experiencia muy enriquecedora que busca dar a conocer el patrimonio que posee a la Orin. Y les recordamos que este sábado se celebrará el concierto Los Tres Tenores de la mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz en la Biblioteca Municipal. De nuevo una actividad enmarcada dentro del otoño cultural y dirigida a todos los vecinos de la localidad. Las entradas están a la venta por dos euros. Y como siempre la Orin Televisión sigue ampliando su programación, buscando cómo ofrecerles los mejores contenidos. Mañana podrán disfrutar después del informativo del estreno el programa En Primer Plano, dirigido por nuestro compañero Pepe Morales, que tratará en este primer espacio sobre el deporte. El alaurino recibe el domingo al Atleti de Coim, un derbi del Guadalhorce muy interesante para el que los azulillos pretenden coger fuerzas y motivación para lograr salir de la mala racha que están pasando. Desde las instalaciones de la Biblioteca Municipal y una vez más apostando por la formación, se ha puesto en marcha un curso de fotografía básica destinado a todos los vecinos de la localidad. Un taller con una alta demanda debido a que los alumnos aprenderán todos los detalles a la hora de capturar fotos con la mejor calidad y estética. Y comenzamos con la edición de Carlos Pranger y la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín, el Grande y la Fundación Gerald Brenham. Ayer se presentó la publicación diario sobre Dora Carrington y otros escritos. Un libro en el que se da a conocer la intensa y tormentosa historia de amor entre la pintora y Gerald Brenham, a través de los relatos más íntimos del escritor. En un escenario de lujo y de lo más adecuado como es la Fundación Gerald Brenham y enmarcada dentro de la actividad con motivo del otoño cultural, tuvo lugar ayer la presentación de la publicación diario sobre Dora Carrington y otros escritos. Un libro que recoge los relatos más íntimos del escritor sobre la relación que mantuvo durante años con la pintora. Una publicación que ha contado con la edición de Carlos Pranger, quien precisamente ayer lo presentaba, y con la importante colaboración del Ayuntamiento y la Fundación Gerald Brenham. La estrecha relación de Pranger con Gerald Brenham lo hace gran conocedor de su figura, siendo también su albacea literario. A este respecto hablaba la concejala de Cultura, María Rosa Morales, así como de la labor tan importante de la Fundación. Carlos, hijo de Linda Nicolson, que fue la secretaria de Gerald Brenham. Es ahijado y es albacea de parte del legado literario de Gerald Brenham. Es editor, es poeta, es periodista, es traductor, y tiene como misión hacer llegar al público aquellas obras olvidadas por las grandes editoriales. Nosotros también, desde la Fundación Gerald Brenham, uno de nuestros objetivos es potenciar y dar a conocer el legado de este gran escritor hispanista, que tenemos aquí su legado, toda su obra aquí en la Fundación, que tenemos más de 5.800 volúmenes que nos dejó Gerald Brenham, un legado importantísimo que está a la disposición de todo el pueblo de Alaurín y de todas las personas que quieran venir a visitarlo. Igualmente, actividades culturales como el Certamen de Relato Corto Gerald Brenham, en el que este año han participado unas 2.800 obras, dan a conocer la figura del hispanista. Y con esta publicación se pretende lo mismo, conocer más la figura de Brenham. Uno de los manuscritos que más me llamó la atención fue unos diarios íntimos que escribió Brenham sobre su relación con la pintora inglesa Dora Carrington. Brenham es un escritor con fuerte componente autobiográfico en su obra. Ya publicó en vida dos autobiografías, que es una vida propia y memoria personal. Y tras leer los diarios sobre Dora Carrington, pensé que complementaría muy bien a esos libros. Pranger igualmente agradecía a todos lo que ha supuesto su granito de arena en la publicación de este libro. Muchísimas gracias a la Ayuntamiento de Alaurín y a la Fundación Gerald Brenham. Espero que no sea el último proyecto que podamos llevar a cabo juntos. En la traducción de este libro ha participado Carmen Torres, junto con Laura Naranjo. La primera estuvo presente en este acto, dando una bonita visión sobre estos diarios y mostrando su satisfacción por participar en este proyecto. Traducir este libro, estos diarios, sobre Dora Carrington fue ante todo un auténtico regalo que nos hizo Carlos, porque cuando te confías la traducción de un texto inédito, de uno de los grandes, de un escritor tan querido en España, pues es todo un honor y también toda una responsabilidad. Un libro, el presentado ayer, que viene a ampliar el patrimonio de esta fundación, Gerald Brenham, que contará con varios ejemplares para ser consultados por todos aquellos interesados en la obra y vida del escritor hispanista. Los próximos martes 5 y 12 de noviembre se llevará a cabo en la Casa de la Cultura dos talleres destinados a mujeres con discapacidad. Uno versará sobre la autovaloración y otro sobre la prevención de la violencia de género. La Casa de la Cultura vuelve a acoger una interesante iniciativa dirigida a mujeres. En esta ocasión, a mujeres con discapacidad. Desde la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social, se ponen en marcha dos talleres que se impartirán los próximos 5 y 12 de noviembre. Talleres que están enmarcados dentro del programa MEDIS. Es un programa de la Consejería de Igualdad, Salud y Asuntos Sociales. Son unos talleres encaminados a conseguir suplir esa desigualdad que muchas veces sufren a todos los niveles las mujeres con discapacidad. El primero de ellos, el próximo martes, versará sobre la autovaloración y el segundo, el siguiente martes, sobre la prevención de la violencia de género. Animar a todas las mujeres que tengan alguna dificultad, ya sea física, psíquica o sensorial, a participar en estas jornadas que no van a ser otra cosa que potenciar, potenciar la autoestima y dar una mayor información en todos los temas que concierne a la mujer. Ya saben, será en la Casa de la Cultura y todas las interesadas pueden participar en estos formativos talleres. Esta semana, un grupo de guías turísticos de la Costa del Sol visitaron varios puntos del patrimonio histórico de la localidad, entre ellos el Museo del Pan, el Museo de la Agricultura o el Mercado de Abastos. Una novedosa iniciativa con el fin de fomentar el turismo en Alaurín. El patrimonio turístico en Alaurín es cada vez más rico. Zonas como el Museo de la Agricultura, el del Pan, el Mercado de Abastos son puntos de interés, entre otros, para conocer tradiciones y cultura. Por este motivo, un grupo de guías turísticos de la Costa del Sol han visitado estos diferentes lugares para aprender todo sobre ellos y así darlos a conocer a los clientes de sus empresas. Este grupo de personas tienen a su vez sus empresas de turismo en la Costa del Sol y dándoles a conocer a ellos los detalles, la importancia cultural, el patrimonio artístico que tenemos aquí en nuestra localidad, pues ellos a su vez pueden traer grupos de turistas, excursiones a Alaurín el Grande y así seguir dándonos a conocer como merece Alaurín el Grande. Desde el área de turismo de la localidad se organiza esta innovadora actividad con el objetivo de dar a conocer este patrimonio con el que cuenta Alaurín. Pues la verdad es que ha sido una actividad bastante sorprendente que ha hecho uno de nuestros componentes del club y nos está llevando a sus raíces, la verdad nos está haciendo vivir su pueblo de las tradiciones más importantes y que casi se están olvidando y tenemos que seguir afianzando. Me parece una idea extraordinaria, tanto como el Museo de Agricultura que estamos visitando como el Museo del Pan que hemos visitado posteriormente e iremos a la Biblioteca Municipal a ver la exposición de la vía del tren, pues son iniciativas extraordinarias para que vengan aquí a Alaurín y visitantes de todo el lado. Como pueden ver, una visita que busca atraer el turismo en la zona y que conozcan la riqueza cultural e histórica, entre otras, de la localidad. La Biblioteca Municipal acoge este sábado una nueva actividad enmarcada en el otoño cultural. En esta ocasión la música será la protagonista, concretamente la lírica, como ya saben, con el concierto Los Tres Tenores a cargo de la compañía malagueña Teatro Lírico Andaluz. Con el título Los Tres Tenores y de la mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz, este sábado la Biblioteca Municipal acogerá un interesante espectáculo calificado de culto, ameno y divertido. Una cita en la que se interrelacionan las canciones internacionales de toda la vida con la ópera de más difícil ejecución, armonizadas por tres voces privilegiadas y en un formato espectacular. No solo será cantar, será un show donde el público se lo pasará en grande. Así que ya saben, el sábado a las 8 y media de la tarde tienen una cita en la Biblioteca Municipal con esta actividad demarcada en el otoño cultural y cuyas entradas cuestan tan solo dos euros. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios y después les invitamos a que mañana por la noche tras el informativo se queden con nosotros y asistan a la estrena del programa en primer plano del compañero Pepe Morales, versará sobre deportes. También les hablaremos de deportes en este informativo concretamente del próximo partido del domingo del Club Deportivo Laurino. Cerraremos este espacio de noticias hablándoles de un curso de fotografía. Y tras la publicidad continuamos. A la Orin Televisión sigue de enhorabuena y ampliando su oferta de programación a todos los vecinos. Y lo hace mañana por la noche tras el informativo resumen de la semana con otro gran estreno, el del programa en primer plano de manos de nuestro compañero Pepe Morales y que versará sobre el deporte. Como ya saben, a la Orin Televisión amplía su programación para esta temporada con el fin, una vez más, de ofrecerle los mejores contenidos y la mayor variedad sobre su localidad. Mañana noche podrán disfrutar del estreno del programa en primer plano de nuestro compañero Pepe Morales que le traerá los temas más cercanos. En primer plano lo que es en realidad es poner encima de la mesa algún tema de actualidad y reflexionar en voz alta, contar con invitados que nos den sus diferentes opiniones, puntos de vista para que así el espectador que esté en su casa tanto en la Orin el Grande como en cualquier punto de la comarca pues pueda sacar sus propias conclusiones. Esta noche en primer plano se centrará en el tema del deporte abarcando cada detalle gracias a la colaboración de los invitados que hoy visitan el programa. El fin es hablar de cosas que nos ocurren en nuestro entorno. Yo siempre lo digo podéis ver y podemos ver yo soy vecino también de la Orin podemos ver noticias de todo tipo de todo carácter en las muchas televisiones que hay pero nadie como a la Orin Televisión nadie como la gente del lugar os va a contar las cosas que pasan en vuestro entorno en vuestras calles hablando en el caso que nos ocupa hemos hablado de deporte pero hemos hablado de deporte podemos quedarnos en las instalaciones deportivas en los logros y los éxitos deportivos hemos querido ir un poco más allá. En primer plano comienza mañana por la noche tras el informativo fin de semana seguro les resultará un espacio entretenido con el que podrán informarse de diversos aspectos deportivos. Os invito que mañana viernes después del informativo estamos de estreno y que menos que pediros que nos acompañéis en la televisión local aquí en la Orin Televisión ya les digo con mucha humildad llegamos a sus televisores y espero que sea grata nuestra compañía en este nuevo reto que es la nueva programación de la Orin Televisión y con este en primer plano. Ya saben, no pierdan la oportunidad de disfrutar del estreno de este nuevo programa. Estamos a las puertas del fin de semana y el Alaurino se prepara para recibir al Atleti Coin. El equipo de Pepe L1 atraviesa su mejor momento y debe reaccionar así que el derbi de la comarca del Guadalhorce es una oportunidad única para que el conjunto azulillo levante cabeza. Tras conseguir un solo punto en las dos últimas jornadas el Alaurino tiene que remontar el vuelo y más teniendo en cuenta que el domingo tiene un partido de máxima rivalidad. El Atleti Coin es décimo tercero con seis puntos mientras que el conjunto azulillo es quinto con once puntos pero cada vez más lejos de la cabeza. Por ello Pepe L1 tiene que sacar adelante esta trayectoria irregular y además de las dudas de Quique y Salva Larcón puede que decida hacer cambios para enderezar el rumbo. Y toda la afición tiene que estar apoyando al Alaurino este domingo a las doce y cuarto en el Miguel Fijones porque es en casa donde el equipo tiene que hacerse fuerte para escalar puestos en la clasificación. Y la Biblioteca Municipal acoge una iniciativa formativa de gran interés para los alaurinos un curso de fotografía. Este taller tiene el fin de que aquellos interesados en este campo se formen y amplíen sus conocimientos más a fondo. Una nueva apuesta educativa que seguro beneficia a todos los alumnos. Desde la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande se han organizado diferentes cursos para responder a la demanda de los vecinos y a sus inquietudes formativas. Uno de ellos es el de fotografía un taller en el que los alumnos aprenderán a hacer fotos con más calidad. Sobre todo transmitir la pasión por la fotografía porque sin eso es imposible que nazca un fotógrafo. Es aprender a utilizar la técnica pero para dar todo lo que puedas de ti mismo. Este curso se organiza con un total de 30 horas y acoge a 20 alumnos los cuales están muy contentos con este taller ya que se adentran un poco más en el mundo de la fotografía. El curso es maravilloso y además para aprender a manejar la máquina y hacer una foto que por lo menos tenga un poco de calidad. De nuevo una apuesta formativa destinada a los vecinos de Alaurín que quieran ampliar sus conocimientos en este caso sobre fotografía. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín en el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral occidental. En el resto poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambio o el ligero ascenso y vientos flojos variables con predominio de componente este. Por otro lado el tiempo en Alaurín en el Grande será de cielos despejados variando a poco nubosos con temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 21 vientos flojos de componente este. Y antes de finalizar repaso de las noticias destacadas en los titulares. Ayer enmarcada dentro de las actividades del otoño cultural tuvo lugar la presentación del libro diario sobre Dora Carrington y otros escritos una publicación editada por Carlos Pranger con la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación Gerald Brennan que relata la relación amorosa de Brennan y la pintora. Desde la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social se han organizado dos talleres dirigidos a mujeres con discapacidad. Se llevarán a cabo los próximos martes 5 y 12 de noviembre y se basarán el primero en la autovaloración y el segundo en prevenir la violencia de género. Todas aquellas interesadas podrán participar en estas dos iniciativas. Esta semana un grupo de guías turísticos han visitado varios puntos de interés de la localidad. Dentro de este recorrido han podido ver el Museo de la Agricultura y el Mercado de Abastos. Una experiencia muy enriquecedora que busca dar a conocer el patrimonio que posee a Laurín. Y le recordamos que este sábado se celebrará el concierto Los Tres Tenores de la mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz en la Biblioteca Municipal. De nuevo una actividad enmarcada dentro del otoño cultural y dirigida a todos los vecinos de la localidad. Las entradas están a la venta por dos euros. Y como siempre Laurín Televisión sigue ampliando su programación buscando cómo ofrecerles los mejores contenidos. Mañana podrán disfrutar después del informativo del estreno el programa En Primer Plano dirigido por nuestro compañero Pepe Morales que tratará en este primer espacio sobre el deporte. El alaurino recibe el domingo al Atleti de Coim un derbi del Guadalhorce muy interesante para el que los azulillos pretenden coger fuerzas y motivación para lograr salir de la mala racha que están pasando. Desde las instalaciones de la Biblioteca Municipal y una vez más apostando por la formación se ha puesto en marcha un curso de fotografía básica destinado a todos los vecinos de la localidad. Un taller con una alta demanda debido a que los alumnos aprenderán todos los detalles a la hora de capturar fotos con la mejor calidad y estética. Y ya para finalizar les dejamos con las mejores imágenes de la visita de estos guías turísticos al Museo de la Agricultura de la localidad tras este informativo programa especial sobre las dos jornadas jornadas de los mullores celebradas recientemente en Alaurín el Grande. Recuerden mañana por la noche también tras el informativo fin de semana resumen de todo lo acontecido esta semana podrán ver el estreno del programa en primer plano. También nos pueden seguir a través de la página web rtvlaureinelgrande.com y a través del canal de Alaurín Televisión en Youtube youtube.com barra tv canal. Quédense con nosotros este puente y este fin de semana. Nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 y media. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!